Es aconsejable decir eso, no creo que un presidente no tenga el soporte para expresar una situación, una frase que después se la vayan a cobrar históricamente. Volvemos con José Arnaldo que sigue recorriendo las calles allá en Caracas, en Venezuela, mientras nosotros seguimos comentando aquí estas últimas informaciones que yo no sé cuál es el nivel de datos que maneja la ciudadanía a través de los medios tanto periodísticos allá en Venezuela, José Arnaldo, porque estábamos viendo ahí recién las imágenes de canales de televisión que estaban en una transmisión muy habitual con programas misceláneos y humorísticos, que es muy llamativo desde aquí, desde Chile, pensando en la expectación que hay por conocer los resultados. Sí, justamente a propósito de lo que estábamos conversando, aquí es donde están, esta es la Plaza Altamira y aquí está el piquete de seguridad. O sea, que habían, voy a bajar la cámara por razones obvias, pero sí, hay un número importante de efectivos de la policía, todo en orden, pero ya hay algunos despliegues al este de la ciudad de Caracas. De hecho, eso era lo que les estaba contando, que es la plaza emblemática de la oposición venezolana. Respecto a lo que ustedes están conversando, de las informaciones, pues la mayoría de las personas están expectantes, principalmente en las redes sociales, aún cuando la información desde el Consejo Nacional Electoral, imagino que se va a presentar solo por el canal del Estado y por supuesto estos son réplicas en los canales nacionales. Pero la vía de comunicarse es a través de estos medios de comunicación alternativos. En el comando de campaña de María Corina Machado todavía hay un número importante de prensa internacional, aunque pues la atmósfera no es la misma del inicio, ¿ok? Es una atmósfera un poco más tranquila. Ahí nuevamente estamos en la plaza a la cual le hago mención. Quiero saber si tienen como la visión de lo que estamos mostrando por el tema del internet. No sé si lo ven. Esta es la Plaza Altamira. Claro. De Caracas. Claro, claro. Perfecto. Para retomar, lo que está ocurriendo en este comando de campaña es ya no la misma actitud de celebración o de esperanza que había ahora. Es un poco más tensa luego de las declaraciones de Elsa Solórzano, donde hizo referencia que no se estaban totalizando algunas máquinas y que no estaban imprimiendo las papeletas. Y de hecho ha sido, podría yo decirlo, que la primera denuncia oficial que hacen, porque habían hablado de algunas irregularidades, pero según María Corina Machado eran pocas como para hacer algo más allá de una denuncia menor. También indicó que no la habían recibido las autoridades del CNE que corresponden a su investidura como representante de esta organización política que respalda el mundo González. Entonces, a partir de ahí, pues no solamente expectante, sino también como un poco más pesado el ambiente, podría yo decirlo, en este comando de campaña donde estamos prácticamente desde tempranas horas de la mañana para conocer. Y aquí ustedes siguen observando el este de la ciudad de Caracas, totalmente desierto, prácticamente no hay vehículos en ningún lado. Y vale la pena destacar que hemos pasado por algunos centros de votación y tampoco hay personas. Este que vamos a pasar aquí, que si mal no recuerdo, sí, justamente es uno de los centros de votación. Y tampoco hay personas, por lo menos en este centro de votación, que era una de las peticiones que había hecho María Corina con respecto a proteger el voto y mantenerse. Y es que hay que recordar que este proceso comenzó formalmente con la participación ciudadana y de forma oficial a las seis de la mañana. Pero muchas personas pernoctaron en sus centros de votación y votar a tiempo. Entonces ahí también estaríamos hablando un poco de jugar con el cansancio de los electores, con el tiempo que estuvieron fuera de sus casas, bajo el intenso sol.